Música 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 Póla pár tíder véndo. Un pédalil, pámara, devanin arasáy, ávathé. Un pádutthil, paviyin, veeđum ummedáy, ávathé. Un pádutthayil, maandavar koolda, ooyirthu eđuvadum yeh. Un pádutthil, varundu var ssoomayum, elimayavadu yeh. Un pédalil, moogandhaan, irakkamu, un pádutthayim, varamdhaan, valimayum. Un pádutthayil ambu. ¿Cómo me puso? 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 ¿Cómo? 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.